¡Ay! ¡A3! ¡A3! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ve! ¡Por favor! ¡Qué pedo con la banda, güey! ¡Es que ve eso pedo, banda! ¡Es increíble, güey! ¡Cómo la gente de Traikar aquí, güey! ¡En modo clásico! ¡Ya no quiero estar en Brasil! ¡Por favor! ¡Y vamos a explorar el mundo, mi gente! ¡Ya sabes que yo soy chacón, men! ¡Y siempre duro, men! ¡Y mira quién está ahí, men! ¡Vamos a reventarlo duro, men! ¡Uy! ¡Acá hay otro, güey! Bueno, banda, andamos en una partida del nuevo modo Bueno, del modo clásico, pero vamos a ver si nos encontramos El planeador y todo eso, güey Porque ya saben que acaban de poner una nueva arma Y el planeador Así que vamos a ver si nos encontramos Esas cositas Mira, güey, aquí hay mucha gente La gente de Brasil está muy loca, carnal, eh ¡Uh! 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 ¡Baby! ¡Let's do this! ¡Oh! ¡Nueva arma, gente! ¡Nueva arma, nueva arma! Aquí la gente en Brasil juega con emulador demasiado, güey Así que hay que tener mucho cuidado, eh Porque aquí la gente juega muchísimo en emulador, mi gente Es que yo soy chacón, men Vale Vámonos Está muy treja la gente aquí, güey En Graveyard suele estar el planeador, entonces El planeador ¡Uh! 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 ¡Compañero! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira! Vientos huracanados, mi carnalito, eh ¡Qué pedo! ¡No, no! ¡Acá, güey! ¡Otro vato, güey! Y estamos jugando en modo clásico, eh Porque vean que aquí sí no hay bots En Brasilia, no, no, no La banda está loca, güey En Brasilia la banda está loquita, güey Mira, mira, mira Este me la rifo ¡Wey! ¡Revienta bastante la nueva arma, eh, güey! ¡Holy crap! No creí que fuera a reventar tanto, güey Pero sí Estoy viendo, güey Que revienta bastante duro Pero qué pedo O sea, es como que se va recargando el tiro, ¿no? O algo así, güey Vale, se ha muerto también, mi gente O sea, fuera de pedo Siento que estoy jugando clasificatoria Porque me está saliendo gente bastante buena, eh O sea, me está saliendo gente bastante traiga, la verdad Venga, 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 venga Tranquilo, tranquilo En Brasilia Oh my god, güey Qué pedo con la gente, hermano, eh No, no, no Ve eso, güey Pero ve eso, güey No, ve eso, güey Qué pedo What the fuck Uy, gente, tengo que... Uno en el chat Si quieren que compre esta oferta, güey Uno, uno, uno Bueno, lo hago comprar, güey Vamos a comprarlo A ver que no salen las cajitas Pero, güey, qué loco ese pedo Que la gente está bien tráigar, güey Tengo 96 pesos exactamente en la... En mi cuenta, güey Ahí está, banda Vamos a abrir las cajitas, güey Las voy a abrir... Ay, de una en una Una escopeta por 7 días, gente Otra escopeta por 7 días Uy, por 3 días Si me llega a tocar algo permanente En cualquiera de las cajas Voy a seguir ganando, güey Si no me toca nada Igual voy a seguir ganando Así que no hay pedo Ok 24 horas 24 horas No creo que me va a salir, gente, eh Última cajita, güey No me salió nada Vale, madre, güey Bueno, no hay pedo, güey Uh, no, 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 no Ve esa pedo, güey Ah, amigo No ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué pedo? ¿De dónde? Dios Santo What the fuck Oh, me envenenó, güey Ah, es que me dio con el... Con la ballesta, güey Qué susto, hermanito Oh my god Sí, me envenenó con la ballesta, mijo, eh No me digas que hay un jugador ahí, güey Cagarme en todo Ah, no, es un carro, ¿verdad? Pero te lo juro que vi un jugador ahí arriba, güey Me pareció a mí Uy, amigo Mira nomás, mira nomás esa reventada que le acabo de hacer al carnalito, güey ¡Oh, amigo! Damn, es que te digo, güey, que la gente aquí juega clásico como si fuera clasificatoria, güey O sea, ese vato no era nada malo, güey O sí era malo, ¿no? Sí era malo ¿De cuántos megapíxeles la cámara de mamadísimos? Uf Por ejemplo, la mía, güey Yo que estoy mamadísimo Güey, ¿cómo...? ¿En qué parte se activaba el planador, güey? Tengo que saltar como de un risco, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Uh, chavales! Uy, amigo, está épico, ¿eh? Claro que sí, claro que sí, ¿no? Desde dentro de esa rola de Cariel me recuerda a la rola de Resident Evil, güey La película ¡Ay, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ayúdame, por favor! ¡Otro gato! ¡Por favor! ¡Muérate, gilipollas! ¡Qué pedo con la banda, güey! ¡Es que ve eso! ¡Pedo, banda! ¡Es increíble, güey! ¡Cómo la gente de Traeger aquí, güey! ¡En modo clásico! ¡Ya no quiero estar en Brasil! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Devuélvanme a mi región, güey! ¡Donde todos somos manquitos, güey! ¡Qué pedo con la gente! ¡Te lo juro, güey! ¡Pues es que no es broma, gente! O sea, es... O sea... El pedo es que es... Es modo clásico, güey O sea... Literalmente... En Norteamérica... En Norteamérica, en el modo clásico ¡Hay puro voto, güey! ¡Literal! Aquí también... ¡Ja, ja! ¡No es cierto! No, pues es que si le llego... Por atrasito... ¡No hay pedo, pero...! No tengo chaleco... ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vean ese pedo, mijo! ¡Muerto, carnal! ¡Fuck, dude! ¡What the fuck is going on, man?! ¡Right here! Ok, aquí no ocupas munición Ya me acordé por la... Por esta arma que se recarga sola, güey Me acabo de dar cuenta de esa ventaja, güey No me había dado cuenta todavía No ocupas balas para esa arma, güey Así que... No, fuera de pedo Sí está bastante buena, eh, güey O sea, es que no ocupas balas, güey Esa es una ventaja... Magistral, hermano Uy, ahí está, carnal ¡No te vayas, hermanito! ¡No te vayas, hermanito! ¡Ya te vi, eh! ¿Vamos? ¡Venga, venga, 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 tío! ¡Vamos, vamos a matarlo con la nueva arma! ¡Venga! Por poco la lioparda, eh Pero... Pero bueno Lo he logrado ¡Lo he logrado! ¡No más! Y voy a planear, güey Tengo ganas de planear Un suicidio Vamos a planear por aquí, güey ¡Y vamos a explorar el mundo, mi gente! Ya sabes que yo soy chacón, men Y siempre duro, men Mira quién está ahí, men Vamos a reventarlo duro, men ¡Uy, acá hay otro, güey! Vean este pedo, carnal Está bien loco esto del planeador, banda Está loquísimo, güey Otro nivel maribel de locura, mi carnales Otro nivel maribel de locura, mis estimados compitas ¿What the fuck? No está ahí, güey ¡Qué pedo! ¡Banda! Ustedes vieron, güey ¿Qué pedo con eso, güey? No tiene sentido alguno No logic, man ¿Qué the fuck just happened here? Bien Güey, esto de... Güey, ¿será que sí está funcionando la skin, gente? Porque yo siento que sí está reventando demasiado la MP40, eh Ya ven que me dieron la nueva skin, güey La de esta cosa Ni la tengo... Ni me sale la skin, güey Ni me sale que la tenga equipada ¿What the fuck? Si ya me la había equipado ¿Qué pedo, gente? La skin, güey De... De la... De la MP40 ¿What the fuck? Pero... Se han cerrado que no me aparezca, güey ¡Muerto! GG, mi gente GG, well, play, my dude Ese vato no sé qué estaba intentando hacer, güey El chile, pero vamos a bailar El mono de alambre Espérate ¡Gracias por ver! Aبي A A A A A Airm Gracias.